Hola, si ves ahí la fecha, estamos 4 de enero, domingo del 2015 y bueno, llegó el momento de mis uñas 4 meses se cumplen de lo que han crecido pero lamentablemente esta se me rompió así que voy a tener que cortarlas con mucho dolor, pero tienen que estar iguales todas intenté ponerme un tip, ven, ahí está las voy a poner cuadradas esta es la que más me duele, porque esta creció muchísimo miren, pero tengo que cortarla para que estén todas iguales y también para que me den más comodidad porque es un poco incómodo tener uñas tan largas bueno, es una experiencia que les quería contar esta también, esta me costó, primera vez en mi vida que la tengo tan larga pero hay que cortarla y espero un mes más para poder enseñarles otra vez como se van recuperando y las quiero completamente cuadradas ahí están bueno, otra experiencia más con mis uñas y acuérdense y acuérdense que es 4 de enero del 2014 ahora estamos 31 de diciembre del 2014 y sigo con mis uñas grandes esta se rompió un poquito esta es un tip estas son las naturales miren como ha crecido están enormes esto es 4 meses y bueno ya me las quiero cortar porque me están molestando un poco he tratado de no remojarlas mucho se quiebran demasiado con el agua pero quería tener esta experiencia son naturales esta ya no porque se quebró demasiado porque cometí el error de hacer esto de tratar de sacarme los pellejitos pero espero que te sirva el único truco ahora ya cambié por un esmalte más natural era usar mucho esmalte escarchado espero que te sirva adiós hola como lo prometí en octubre con mis uñas chiquititas ahora estamos martes 2 de diciembre ha pasado todo noviembre y todo diciembre dos meses miren oh como les dije era solamente con esmalte escarchado esto es lo que ha hecho que mis uñas se mantengan duras y grandes bueno espero que les sirva y les pueda ayudar no me he sacado ningún pellejito no las he limado he tratado de hacer lo menos posible y ahí están primera vez en mi vida que tengo las uñas así tan largas espero que les ayude les sirva y tengan sus manos con sus uñas naturales y lindas un beso a todas escríbanme d chiquititos chiquititos chiquititos